Evangelio de hoy, miércoles 8 de junio de 2022, primera lectura, lectura del primer libro de los reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 39. En aquellos días, el rey Ahab despachó órdenes a todo Israel, y los profetas de Baal se reunieron en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo, La gente no respondió una palabra. Entonces Elías les dijo, Mientras que los profetas de Baal son 450. Que nos den dos novillos, vosotros elegid uno. Que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, sin prenderle fuego. Vosotros invocaréis a vuestro Dios, y yo invocaré al Señor, y el Dios que responda enviando fuego. Ese es el Dios verdadero. Toda la gente asintió. Buena idea. Elías dijo a los profetas de Baal. Elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, porque sois más. Luego invocad a vuestro Dios, pero sin encender el fuego. Cogieron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando a Baal desde la mañana hasta mediodía. Baal, respóndenos. Pero no se oía ni una voz, ni una respuesta. Mientras brincaban alrededor del altar que habían hecho, al mediodía, Elías empezó a reírse de ellos. Gritad más fuerte. Baal es Dios, pero estará meditando. O bien ocupado. O estará de viaje. A lo mejor está durmiendo y se despierta. Entonces, gritaron más fuerte y se hicieron cortaduras, según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta chorrear sangre por todo el cuerpo. Pasado el mediodía, entraron en trance y así estuvieron hasta la hora de la ofrenda. Pero no se oía una voz, ni una palabra, ni una respuesta. Entonces, Elías dijo a la gente. Acercaos. Se acercaron todos y él reconstruyó el altar del Señor que estaba demolido. Cogió doce piedras, una por cada tribu de Jacob, a quien el Señor había dicho. Te llamarás, hizo Rael. Con las piedras, levantó un altar en honor del Señor. Hizo una zanja alrededor del altar, como para sembrar dos fanegas. Apiló la leña. Descuartizó el novillo. Lo puso sobre la leña y dijo. Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre la víctima y la leña. Luego dijo. Otra vez. Y lo hicieron otra vez. Añadió. Otra vez. Y lo repitieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar e incluso la zanja se llenó de agua. Llegada la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y oró. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, y yo tu siervo que he hecho esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero, y que eres tú quien les cambiará el corazón. Entonces el Señor envió un rayo que abrazó la víctima, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Al verlo, cayeron todos sobre su rostro exclamando. El Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos. No tomaré sus nombres en mis labios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versículos del 17 al 19 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor